La rueda de prensa es la que le vamos a dar cuenta del desarrollo de la Operación Triunfal, que es una operación conjunta entre la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la colaboración de la Agencia Tributaria en la persecución de las drogas. Una operación muy importante en la que se lleva trabajando más de seis meses, principalmente centrado en la estación de Linares Baez y en Linares Ciudad, y en la que han intervenido un total de 77 guardias civiles, 70 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y cinco miembros de la Agencia Tributaria. Esta operación se desencadenó, esta fase en la que actualmente estamos, antes de ayer, con la detención de un correo en Andújar que llevaba 40 gramos de cocaína para la venta, y también ayer de otro correo que desde Linares venía en dirección a Jaén y que portaba en el coche un kilo de cocaína. Como consecuencia de ello, en la tarde-noche de ayer se han estado realizando numerosos registros en Linares y en estación de Linares Baeza, lo que nos ha llevado a la detención de ocho personas en los registros de distintos domicilios y locales comerciales. En la prensión total de cuatro kilos, cuatrocientos gramos de cocaína, se han intervenido cinco vehículos de alta gama, 10.000 euros aproximadamente que los tienen ahí expuestos.